Acá podemos utilizar las 5 aplicaciones que más utilizamos. Acá las agregamos y él se encarga de hacer que funcionen mucho más rápido y sea mucho más accedida para nosotros. También está la parte inteligente en audio, entonces cuando tú estás en un ambiente con mucho ruido, él cuadra todos los parámetros de audio de la máquina. Y cuando tú estás en un ambiente silencioso, también se acomoda eso. La parte de potencia para permitir la carga rápida del equipo, la parte de redes para optimizar la conectividad y algunos equipos vienen con esta parte de sensor de proximidad, que era la que yo te decía. Cuando yo llego a mi casa, la cámara me detecta a mí, me desbloquea el equipo por este sensor de proximidad que tiene el equipo y cuando yo me alejo, él se bloquea. No, 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 no.